Vale, vamos a hacer por aquí lo típico. Es que al final, si te pones a pensar, R6 es literalmente todo el rato igual, todo el rato. ¿Qué pasa con Pablo y Narco? Pues Pablo es muy joven y ha visto que la vida no es vídeo y internet y ha visto que se sacó el canal en el coche, le sudó la p*** el R6 porque es más que normal, después de tantísimos años en el juego es todo igual. Y Narco está de negocios, como de costumbre vaya. Claramente, Narco está de negocios, estaba relaborando su piso, ¿se compró una casa o un piso y tal? Y estaba ya empezando. Voy a poner esto aquí para que no me llame y todas esas m****. Tienen cero. Vale, no hay ni rotaciones, me imagino que no están abiertos blancas. Me pareció que no, que no están abiertos. Sí, sí, está abierto. Vale. Vale, esa alarma, cigarrito. Vale, blancas. Vale, tenemos un tío en un hack. Mute. ¿Qué ha dicho? Muto, dice el tío. Está disparando como para arriba para que yo me asome. A ver, se me asome suele. No está bien ahí, tío. Vale, tengo una ventana, otro un un hack, otro abajo en pilares. Estoy me jodido, la verdad. Vale, voy a ayudar. Vale, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. New hack, ventana, claraboya. Bueno, salta como quieras llamarlo. Esa es pilar. Roja, muy low. Abajo está. No, caraboya. Vale. Sonaba que estaba abajo. Yo también, la verdad. Me refiero a donde estaba. Se tiraba. Me vaya a buscar que me estaban haciendo tú. Mira, uno de New Hatch, otro de pilares, otro desde la ventana tomado por culo, otro desde el salto. Digo, chacho, ¿qué pasa si hay más gente en el mapa? Estaba encajonado, digo. Pues muy bien. Y menos mal que me movió. Si no me peta en el culo con el pepo ese de Sofía. Y el compañero se quejaba, el señor palvito, se quejaba del smoke. Ha dicho primero mute. Digo, no sé, yo estoy tomado por culo de él. La he muerto en blanca, yo estoy en New Hatch prácticamente. Y luego ha corregido, ¿eh? Ha dicho smoke. No, no, a ver, es normal, ¿no? O sea, me pasa muchas veces. Ves así, simplemente por el logo, ¿sabes? Del mismo color, dice, pues, uno, dos, sería el mismo armamento, todo. A dos de vida me sobraba uno, gente. Con uno de vida todavía puedo hacer cosas. Es competazo de video, no sé qué. El Aix era el que estaba en New Hatch. ¿Qué debe decir? Abrimos para el pasillo la típica línea de disparo y tal. O no hace falta. Sin tener castle no merece nada. Si vamos a jugar con alguien en radio, sí. Pues no tiene pinta. Vale, de hecho, en la abierta, en la abierta, en la abierta, aquí. Vale, de hecho, en la abierta, un poco extraño, ¿no? La FAMI esta, ¿verdad? No sé qué me refiere a esto, pero no me gusta. ¿Se va a poner esto aquí? Buah, esto va a ser una liada. Esto va a ser una liada, guapa. Vamos a poner esto para la izquierda, porque ellos intentaron tirar una granada a algún peco aquí hacia la derecha. Esto por aquí, yo que sé, por si viene a lo que sea. Voy a meterlo aquí. Acaba a ver si puedo inhibir algo. A ver si llego. No sé cuánto llego. Un escudo conmigo aquí, parecería. ¿El Pablito va a estar ahí, Pablito? Hubió a Amaro, ¿rayo? Vale, Pablito no debería dejar que se le pide en el desay. Amaro, sí. Vale, Pablito espero que no me venga a hacer. Tengo las manos sudadísimas, tío. Vale, montaña conmigo en puertas de pastelería. No sé qué más hay, vale. Pablito el pasillo. Abandonas esto, mierdas. Vale, sí, montaña. Solo parece montaña aquí, eh. Vale, te hemos apuesto. Vale. Nada más, eh. Creo que es en la montaña. Tiene pinta, sí. Bueno, lo tengo en el... ¿Pasillo? Roja, creo. ¿Pasillo o roja? No sé. No, no vi bien. Bien, así. Bien, ahí, baby. Ya va, baby. Tiki, tiki, tú. Eso de que estuviera apuntando abajo no me da buena señal. Entre eso, la rotación que ha hecho, el que le tirara un humo y vende la posición. No sé. No me da buena espina, ¿verdad? Déjame buscarlo, Manuel Manuel. Sí. S1, punto, Pablito. Y esto porque estuvimos jugando ayer con suscriptores, seguidores y tal, tío. Baja mucho el MMR. No debería ser así, pero bueno. Vamos a ir ya, claro. Vale, listo. Defendemos para blancas. Sí. Sí. Vale. Cierro uno y abro el otro. Listo. Ahorita vamos jugando con rampas. Sí, pues varía un poquito, sí. Vale. Vamos a poner nosotros esto acá. Ponemos... Mutecito. Y creo que ya no voy a poder hacer demasiado. Esto para intentar inhibir algo. Pero no romperla, a ver. No debería ir, no. Histia. K. Vale. Te vas a quedar tú en blancas. Sí, me voy a quedar por aquí. Vale. Hostia, trampilla otra vez, tío. La gente no refuerza ni hace pollas, eh. He puesto yo uno, dos, tres. Todos aquí. Vale, te voy a quedar yo. Vale, el segundo, Pablito, ese es Esmeralda. Rango medio Esmeralda. Vale. Vale. Vamos a trampilla acá, tío. Bueno, se ha cerrado trampillas, lo malo. Vamos a monte conmigo, qué rollo. Vale. Esmeralda en España. No te veo, no. Pero aquí tenemos razón, que es lo que te cagas. Palito, clavo, clavito. Tocan a ese guapo del palo, tío. Parece que ya está en otra vida. He dicho, vamos a hacer algo diferente. Mira, me he puesto donde siempre, tío. Muerto monte. Vale, he dicho, muerto un punto. Vale. Muy loquete, ¿no? Gente, me pongo así y no aquí, porque si os dais cuenta, desde aquí me pueden dar, ¿vale? Después me pongo hacia atrás, buen amigo. Es el arma donde es. Vamos a ver la cámara. Blanca, creo. Vale, mira, esa blanca, sí. Intento ocultar el láser. Blanca, sí. Blanca, el cuartico. No. Vale. Cuarto y abajo, ¿vale? ¿Qué ves abajo? Te acompaña. Hostia. Vale, todo perfecto. Vale, último abajo. Mira, mira, ¿vale? Bueno, ese es tanquilito, ¿no? Sí. En su mundo. Además, he escuchado dos cadencías. Tanto el ahí disparando como el tú disparando. Bueno, ahí en rojas. No me quería quedar disparando, gente. Quería ir a matar, la verdad. Venga, ya nos. Tranquilo, somos dos. Sí, no, no, no. Pues mira, Pablito, es lo que te dije. ¿Y antes de las rankings punto cero? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Oro. ¿Ves? Eso es lo que me interesa. ¿Sabes otra cosa que han dicho lo de las rankings punto cero? Bueno, tío. ¿Ves? ¿Qué dijeron? Dijeron, ¿vale? Aparte de decir que el nuevo sistema... Esto, gente, un poco contexto, ¿vale? Ayer hicieron un directo de Remus y Siege explicando un poco cómo funcionaba el arranque 2.0. Porque parece ser que es un sistema que necesita ser explicado después de año y medio, ¿vale? Que lo han puesto. Y dijeron, entre otras cosas, que el sistema este era mejor que el arranque 1.0, ¿vale? Que estaba más equilibrado según ellos, ¿vale? Palabras textuales. Este sistema está más equilibrado que el anterior. Y que con este sistema era mucho mejor porque la gente solamente avanzaba un rango más de lo que había avanzado alguna vez. Es decir, que si tú eras... Pero no un rango más de oro a platino. No, no. De oro 3 a oro 2, según ellos. Y claro, luego te dejadas a ver a gente que ha sido toda su vida oro y de repente ves que harás esmeralda. Es decir, ha pasado oro. Platino y esmeralda. Es decir, dos rangos enteros. Ves a gente que nunca ha llegado a diamante estando siempre en platino 1, platino 2. Ahora es champion. ¿Cómo? ¿Quién se cree esas cosas? La verdad, no tiene sentido. La verdad. Yo es que con esas cosas me di. La verdad. Ah, tonto ya. Por eso, iba a haber hecho un vídeo en caso de que dijera algo interesante. Pero como todo litigamente fue un directo de autolamida y autodecir que su sistema era muy bueno y su sistema era increíble, dije... Paso. La verdad, paso. Yo sinceramente esperaba que bajas. ¿Que esperabas algo más, dices? Sí. Yo esperaba que dijeran eso. Esperaba que dijeran a coma. Literalmente yo esperaba... Y además lo comenté aquí el mismo día o el día antes. Que esperaba que dijeran literalmente que su sistema era muy bueno y que si no sabemos cómo funciona, que aprendamos. Y... Fue difícil. Fue así. Literalmente. Es que te lo juro, es que no tiene sentido. Y todo porque las estadísticas pone que... No, mira esta curva. No, es que hay mucha gente que está... No sé qué, tío. No me jodas. La verdad. No tiene sentido. Bueno, pues hay unas estadísticas de un plano así con los rangos generales. De peces y consuelos. Digo... Sí. Vale, o tú quieras. Pablito, ¿qué rango me pone? Esmeralda. ¿Qué rango haces siempre? Oro. Ah, vale. Perfecto. Pero no, según ellos solo avanzan un rango. Vale, vale. Toma, galleta. Le he pegado así un pescazón. No sé por qué tengo la F2, gente. Pensaba que tenía la sima automática. Pero bueno, no pasa nada. ¿Me vienen viejos, tío? Sí, tío. Alguna tarde que tenemos aquí. Bueno, la verdad es que a Zami se ha vuelto loca, ¿no? Hay una Zami en piano, una class. Vale, vamos a ir rompiendo aquí cositas. Dime, dime. Hostia, madre mía. Miraba que el maestro va a asomar, pero... Ahí está. Vamos a romperlo. Literalmente, eso no lo haces en la vida, ¿eh? Joder, me dispara a la Zami, tío. Voy a matarte. A ver, tengo sedas, ¿en serio? ¿Qué tenéis tomado? Hay una class en piano. Vuelta la class. Hostia, pensaba que se iba a esconder. Es mitad de vida blanca, ¿vale? Vale. Tómale. Maestro. Estará en freezer, me imagino. Ah, pues no. Estaba ahí en torno. No sé si, perdón. Partida sin más. Le he dicho, aquí la MMR, la gente, ha bajado. Porque ya estamos jugando con suscriptores. Y es como, tío. ¿Por qué haces eso? O sea, una cosa es que yo juegue con suscriptores ahora y equilibres la partida. Vale. Ya no estamos con suscriptores. ¿Por qué ha bajado todo? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.